Nuestra ley de ejecución de pena prevé que las visitas que se efectúan a los internos en las unidades penales número 1, 2, 3, en todas las unidades penales, sean efectuadas en lugares adecuados y nunca en el lugar de alojamiento del interno. Esta es una recomendación que nosotros en varias oportunidades hemos hecho a las autoridades administrativas el prever la posibilidad o los lugares para que los internos reciban a sus hijos, a sus familiares en lugares adecuados. Nosotros tenemos a la unidad penal 1 con una estructura muy vieja, una gran sobrepoblación carcelaria y esto no se está cumpliendo. Entonces, no es la primera vez que lo manifestamos, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, en las recomendaciones que se hacen al Poder Ejecutivo anualmente. En esta oportunidad, a raíz de alguna denuncia que no se tramita ni ante este juzgado, ni ante nuestra fiscalía, sino en el foro correspondiente, que es el de instrucción, estimamos conveniente prohibir de manera terminante que las visitas de menores sean recibidas en los pabellones, aunque así lo autoricen los padres. Esto no quiere decir que los niños no van a poder visitar a sus familiares detenidos de ninguna manera, solo que lo van a tener que hacer en lugares adecuados y donde estén debidamente resguardados, no dentro de una celda, no dentro de un pabellón, no acceder a los baños de los internos para protegerlos de cosas como lo que se ha denunciado, abusos que han sido denunciados, pero que no estamos investigando nosotros. Según su experiencia y el contacto que tiene seguramente con algunos de los reos y familiares, ¿se da comúnmente este tipo de situaciones que los chicos pasan por esto? Yo no le puedo decir que se dé o no se dé porque no está en nuestra competencia investigarlo. En este caso, en particular, tomamos conocimiento de una situación concreta que nos comunica una fiscalía de instrucción que ha recepcionado la denuncia y ameritó el dictado de esta resolución.